Hola, yo soy Héctor Carlos Reis y voy a leer un poema de mi autoría. Lucha de titanes, dedicado a dos poetas. Éranse dos poetas superlativos, uno agudo, irónico, mordaz, la otra ingenua, de formas irracionales. Dos colosos del lenguaje, cada uno a su manera, brindando poesía y arte. Su lucha fue corta, era difícil mantener la calma, hacha y hacha sutil. El titán mordaz explotó, y yo tuve la culpa, incité su genio volcánico. El cráter estalló y la hirviente lava arrasó los campos de Pompeya. Destruyó flores, piedras y un hermoso lugar de creación chispeante, de futuro impredecible, lleno de ardor y de fogosa creatividad. Un lugar único, cambiante, con titanes en conflicto. ¿Contradición sustentable? Sólo el paso del tiempo confirmaría la grandeza o el letargo perpetuo. Sólo el tiempo hubiera estampado con calma una obra única. Pero los dos colosos impacientes no podían soportar el tiempo fugaz, y el cráter estalló. Un poema de una colosa y el video del otro. Promesa inconclusa de hacerla recíproca. La hirviente lava consumió tanta fertilidad. Homo neardental, homo erectus u homo sapiens. Vaya uno a saber qué. En esta lucha de titanes, y yo, sapiens, observando. No tan sapiens, sólo medio sapiens. La otra mitad se fue a la nada. El medio sapiens quedó estupefacto. No conocía aún estas luchas. Aprendió el medio sapiens, es decir yo, que en la cima donde hay un cráter, sólo puede deambular un neardental, un erectus o un sapiens. No juntos, pues se exterminan. Están los restos fósiles que comprueban estos acertos. Cráneos de neardentales, partidos por erectus o sapiens. En la lucha de titanes, todos se extinguieron. Menos el homo sapiens. Es decir, el más agresivo, el más territorial, el más jerárquico, el más ritualista, el más hipócrita, el más estúpido y el más codicioso. Los pacíficos neardentales cayeron. La marea sapiens estalló y volcó lava, quemó los campos y arrasó el planeta. Los titanes, los colosos poetas, lucharon poco tiempo. El medio sapiens, recuerdo que soy yo, quedó absorto. No entendió esa lucha, pues era medio sapiens. Es decir, medio estúpido. En esta lucha de titanes, adivina el lector, si son neardentales, homo erectus o homo sapiens. Fin del poema.